Hola, buenas tardes. Buen día, bienvenidos. Hoy vamos a compartir un viaje por Oriente. Nosotros somos el grupo argentino, Juan Guoyán, y esta obra está dirigida por Ignacio Wang. Ignacio hizo una investigación de mucho tiempo acerca del títere tradicional de China y de Taiwán. La técnica que vamos a compartir hoy es precisamente esta. Una técnica que está desapareciendo en su lugar de origen. Lamentablemente quedan algunos antiguos titiliteros en Huxián y en Taiwán que todavía caminan y conocen profundamente el arte de Títere Chino de Huante, que es un arte que se fue legando de generación en generación, pero actualmente el interés por la parte de esta técnica está interrumpido. Entonces hay muchas escuelas de arte y universidades que están desarrollando programas para que la juventud logre recuperar el interés por esta técnica. Así que es muy especial y muy grato para nosotros poder estar compartiendo hoy este arte en la otra punta del planeta con ustedes. Hoy vamos a compartir dos historias muy tradicionales del culto de Chino. La primera es la historia que cuenta el origen del día de los enamorados en China. Y luego una historia que cuando finalice esta les voy a contar un poquito de la que se trata de que tienen unos personajes muy particulares, muy típicos de la cultura y de la cosmovisión de Chino. Así que bueno, estamos muy felices de estar aquí y de compartir con ustedes este arte tan maravilloso, tan milenario. Así que esperamos que disfrutan de tratar de estar con nosotros. Muchas gracias. 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 Buenas, chicas. Les dije. Es un lugar maravilloso. ¿Es segura de que no hay nadie por aquí? Ay, mamá, necesitamos en el medio de un bosque. No sé, pueden dar rodeadores tal vez. No, no, chicas, quédense tranquilas. La cabaña más cercana está a 5 kilómetros de acá. No hay nadie. Así que disfrutemos. Vamos a nadar. ¡Uh! ¡Sí! ¿Me ayudas a espantar? ¡Uy! 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 Gracias. ¡Sí! ¡Uy! Pero, 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 ¿qué está pasando? Tenemos una roca. Pero, ¿qué estás haciendo, vaca? ¿Te volviste loca? Vamos a la estrella. ¡Sí! Nunca habíamos estado en un lugar así. ¡Qué maravilloso! Bueno, pero no hay que hacer ruido, ¿eh? Puede haber algo. Escucho voces. ¡Shh! ¡Shh! ¡ ϸ, v 진, ω, j месте! ¡Qué miren! Ah, miren. ¿Hay puños entonces ahí? ¡Cuma! ¡Caina! Son tres muchachas. ¡Ja, ja, 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 ja! Y son hermosas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero, me grasas declara, que hacen tres muchachas tan hermosas bañándose en el medio del complete! ¡Ja, ja, ja, ja! por acá, esto, muy bien ¿Hay alguien por ahí? ahhh fue una vaca, nada más sigamos mañana si, sí voy a otra vez lo que está pasando bueno, te quedas acá la voy a ver Sí, vos, ándate ya. ¿Se moja? No, eso. ¿Tiene mucha cosa? Sí. Alguien, te tengo que ir más rápido. No, vaca. Vaca, por favor. No, no temas, señorita. Solo quiero devolverle esto. Deje eso en el suelo y aléjese. Está bien. ¿Acá está bien? Sí, ahora aléjese un poquito más. ¿Y la dejaron sola? ¿Nos estuviste espiando? No, yo no estuve espiando nada. Usted se calla. Bueno, acá está bien. Aléjese un poquito más, por favor. A ver. Acá. Un poquitito más. Pero, vaca. ¿Acá está bien? Un poquitito más. Ay, pero señorita, no voy a hacerle daño. No. Ay, está bien. Un poquitito más. Perdón, vaca. Ahí está. Ahí está. ¿Qué está haciendo? Disculpe, señorita. ¿Qué está haciendo? No, es asunto suyo. No, es asunto suyo. Ay, qué carácter. ¿Y dónde están las otras muchachas? ¿No vio cómo se fueron? No, yo no vi nada. Yo estaba tratando de quitar ese traguecito de la boca de mi vaca. Espero que no lo hayan roto. Sí, usted lo rompió. Ay, se rompió, perdón. No sé cómo pagarle. Disculpe a la vaca. La vaca es tonta. Pero es bueno. Dígame, ¿usted quién es? ¿Yo? Yo soy un pastor. Todo el mundo me llama pastor, así que soy un pastor. ¿Y usted sabe quién soy yo? No, pero por lo que veo, parece una princesa. Oh, sí, sí. Una princesa. Y si usted se porta mal conmigo, le voy a decir a mi padre, el rey, que diga y le corte la cabeza. No, no, princesa, por favor. No me corte la cabeza. Yo soy un pastor. Soy una buena persona. No me mates. Está bien. Levántense. Bueno, muy bien. Y ahora, llévene a su casa. ¿Eh? ¿A mi casa? Sí, a su casa. Pero usted, que es una princesa, digo, ¿no quiere mejor ir a su palacio? ¿No ve que estoy perdida? Ay, sí, qué tonto, ¿no? Entonces vamos todos... A su casa. A mi casa. Por su culpa, vaca tonta. Eh, princesa, ¿no prefieres mejor ir en el lomo de la vaca? Seguramente va a ir más cómoda. Por supuesto, pastor. No. Vengan por acá. No. Y también, por favor. No. Andale. Pastor. Sí, princesa. Cuando lleguemos a su casa, necesito que me prepare un plato de comida caliente. Sí. Una cama limpia y ropa seca. Quédese tranquila. Cuando lleguemos a mi casa, le preparo todo eso. No. ¿Pastor? Sí, princesa. También necesito un tela. Tengo que reparar mi traje. Muy bien. También le voy a conseguir un tela. Venga por acá. Venga por acá. Venga por acá. Venga. Venga. Venga por acá. Venga. Venga, mona. Tengo que reupezar ya mismo. No, no. No podemos... Si, si, si vamos a buscar a nuestra hermana... El joven se va a dar cuenta que somos diosas. Pero la madrentísima se va a poner furiosa con nosotros y nos llevamos a nuestra hermana a darles un silencio. Es verdad, pero no hay que preocuparse. Nuestra hermana está bien. El joven parece una buena persona. Ahora me doy cuenta por qué no pudo volar. Se le rompió el traje a la tejedora. ¿Y qué hacemos? Nada, esperamos. Y cuando llegue el momento adecuado, bajamos a buscarla. Ahora, hermana, ¡vámonos! 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 Ay urracas, urracas... ¿Quién pudiera atender mis penas? Estoy atrapada aquí... ... mi traje se rompió y yo no puedo volar. Lo quiero reparar, pero no puedo, me hacen falta materiales ¿Y qué materiales te hacen falta? ¿Qué hay? ¿Hermanas? Sí, querida, somos nosotras ¿Pero por qué se disfrazaron de hurracas? Shh, es para no llamar la atención Claro, justo, por supuesto, los hurracas para la china no llaman la atención ¡Cosa! Pero hermanas, ¿por qué tardaron tanto? ¿Por qué tanto? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Ya estamos acá? Chicas, ¿no se acuerdan de que un día en el cielo es un año en la tierra? No, no ¿Y cuánto tiempo pasó entonces? Pasaron tres meses, y yo los esperaba día y noche Pero mi hermano, ¿pero por qué estás tan triste? ¿Eso? ¿Por qué? ¿No te trata bien ese muchacho? Sí, pero es muy bueno conmigo Yo no sé qué sería de mí sin él Ay, entonces, si te trata tan bien ¿Por qué estás triste, querida? Decime El problema es que quiero reparar el traje Y no puedo porque me hacen más Materiales Materiales, los de oro y los de plata Ah, ¿y el joven no te ayuda a conseguirlo si estás nuevo? Pastor trabaja día y noche para tratar de conseguir un trocito de hilo dorado Pero nunca me alcanza Claro, si es un pobre carpecillo, ¿de dónde vas a sacar hilos de oro? Es verdad, ¿y qué podríamos hacer entonces, hermana? Ay, ya sé ¿Qué? ¿Y si vamos al taller de la Madrentísima y le robamos los materiales? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Toma, no, no! ¿Qué dice tomar prestado para salud? Eso, tomar prestado para salud Bien, por supuesto, ¿qué dice? Uy, princesa ¿Hm? Princesa, de vuelco ¿Vamos a ver? ¡Vamos, hermana! Princesa 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 Mire, hoy ayudé al alcalde a cargar unas mercaderías y en recompensa me dio este hilo de plata para usted Pastor, es hermoso, muchas gracias Yo le haría cualquier cosa por usted, princesa Pero, pastor, cuide su salud, no vaya a activar su espalda No, no se preocupe, usted se merece mucho más que todo esto ¿Esto? Sí, esta ropa de tramo, esa choza de paja, por favor, princesa Pastor, nadie ayuda a una muchacha de aventura como usted Es que, es que usted para mí, usted para mí es lo mejor que me pasó en la vida Usted para mí es como una diosa caída del cielo Pastor, me deja sin palabras, no sé qué decirle No me enluches, princesa Solo soy un tonto miserable diciendo estupideces ¡Pastor! ¡Pastor! ¡Princesa! Sí, pastor ¿Hay algo para comer? Eh, sí, le preparé una tarta de almendras y chorro, le va a encantar Ay, usted siempre cocinando tan rico ¡Princesa! ¡Pastor! ¡Princesa! ¡Pastor! ¡Princesa! ¡Pastor! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, santo cielo, querida! ¡Ay, sí, viste! ¡Nuestra hermana aprendió a cocinarlo! ¡No! ¡Pero no puede ser eso! ¡Pastor! ¡Ay! ¿Y entonces? Eh, eh, es que nuestra hermana se está enamorando ¡Ah, sí! ¡Yo también me di cuenta! ¡Qué cosa más linda! ¡No! ¡Pero qué cosa más linda de muchos humanos todos! ¿No sabés? Está prohibido el amor entre dioses humanos ¡No podemos permitirlo! ¡Tenemos que hacer algo, hermano! ¡Es una tragedia! ¡Sí! ¡Tenemos que ya mismo ir a buscar esos materiales para que pueda reparar su traje! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sin perder tiempo! ¡Mucho cuidado! ¡Andando! ¡Con cuidado, ven! ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Millo feo! ¡Millo feo! ¡Millo feo! ¡Silencio! ¡Silencio que hay gente durmiendo! ¡Ya! ¡Ya! ¿Hermana? ¡Ay, vamos! ¡Hermana! ¡Sí! ¿Trajeron los materiales? ¡Sí! El traje, el traje está por acá. Hay que guardar, hay que parar. Yo me encargo de los bordados. Muy bien. ¡Háganlo, chicas! ¿No perdamos un segundo? ¿Puede? ¡Sí! ¡Ya lo tenemos! ¡Mamita! ¡Mamita, no sé! ¡Quiero agua! ¡Ven! ¡Ven! ¡Hermana! ¡Tiene que venir con nosotras! ¡Tres! ¡Mi bebé! ¡Nosotros tenemos que salir! ¡Tenemos que reparar el traje! ¡Y ya va! ¡Venir con nosotras! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡No perdamos tiempo! ¡Sí! ¡Ya! ¡No! 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 ¡No voy a ir! ¿Cómo? ¡No puedo dejar a mi bebé! ¡No quiero dejar a Pastor! ¡Me voy a quedar acá! ¡No! 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 ¡No puedes hacer eso, hermana! ¡Tienes que venir con nosotras! ¡El traje ya está listo! ¡La madre superera se va a mojar mucho! ¡Por favor, muchachas! ¡Déjenme! ¡No voy a ir! ¡No! ¡Hermana! ¡Tienes que venir! ¡Pruébatelo, por favor! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora vas a poder volar! ¡Vamos! ¡No! ¡Princesa! 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 ¡No me dejes! ¡Princesa! ¡Princesa! Mira, princesa. ¡Qué hermosa para ser! ¿Te gusta? ¡Sí, Pastor! ¡Es hermosa! ¡Ay! ¡Paporte! 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 ¡Yo también! ¿Qué, princesa? ¡Cuénteme! ¡Que en realidad yo... yo soy una diosa caída en el cielo! ¡No puede ser cierto! ¡Si fuera así! ¡Yo sería el hombre más afortunado de la Tierra! ¡No cree lo que le digo, Pastor! ¿Cómo no creerle a usted, princesa? ¡Y dígame! ¡Mi diosa! ¿Cuándo vuelve nuevamente al cielo? ¡Nunca, Pastor! Me hicieron aquí junto a usted. ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Adiós! ¡Shh! ¡Vamos! ¡Shh! ¡Shh! ¡Princesa! 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 que hablar con el emperador. Me extrañó mucho mi bebé. Me extrañó a Pastor. No me va a dejar. Pero si no lo intento, no sé qué va a pasar. ¡Emperador! ¡Emperador! Ay, tejedora, tejedora. Desde el primer momento en que te enamoraste de un ser humano, sabías que se trataba de algo imposible. Solamente le pido que me deje ver a mi esposo e hijo. Una vez más, por favor. Rompiste una regla sagrada, tejedora. No hay nada que yo pueda hacer al respecto. Por favor, emperador. Una sola vez más. Me extrañó mucho mi bebé. Por favor, emperador. Ay, me partes el corazón, tejedora. Haremos una cosa. Permitiré que solamente una vez por año puedas bajar al cielo para compartir un momento con tu esposo y tu bebé. Pero deberás conseguir ayuda para unir el cielo y la tierra. Buena suerte, tejedora. Gracias, emperador. Muchas gracias. ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Pastor! ¡Pastor! ¡Princesa! ¿Dónde estás? ¡Aquí, pastor! ¡Princesa! ¡Pastor! ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Tiene por ti! ¡Pastor! 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 ¡Princesa! ¡Hermanas! ¡Pinimos con ayuda! ¡Sí! ¡Uniremos el cielo y la tierra para que puedan encontrarse! ¡Sí! ¡Gracias, hermana! ¡Pastor! ¡Princesa! ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Princesa! ¡Pastor! Mami Baby Muchas gracias. Vamos a compartir ahora la segunda historia. Y la segunda historia es un fragmento, un pasaje de una novela china que se llama Peregrinación al Oeste, que es la novela fundacional de la literatura china. Es una suerte de Don Quijote de la Mancha de nuestras letras. Todos los personajes de esta historia son muy reconocidos por cualquier persona, por cualquier niño que haya crecido tanto en China como en Taiwán. Y especialmente uno de los grandes protagonistas de esta novela, que es el Rey Mono, es un personaje muy querido que aparece mucho en festividades, en los grabados. Los niños se disfracen del Rey Mono, que es un personaje increíble y bastante complejo y bastante odioso por momentos. Pero esa combinación de factores hace que realmente sea muy interesante. Y hay otro personaje muy conocido por los niños, los no tan niños, que en la cultura japonesa se adaptó al epófonimado que es Goku de Dragon Ball. Bueno, Goku está basado en el arquetipo de nuestro querido personaje que nos acompaña en varios de los relatos que nosotros compartimos. Así que bueno, viene ahora entonces un pasaje de peregrinación al oeste, que es algo roto en el cielo. Un saludo en el estado de la Iglesia. Un saludo, un saludo en el cielo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un soplo de vida Digo el Padre Cielo ¿Qué más única la madre tierra ha engendrado? Despreciado por los ciegos insensatos Bestia es mi apariencia y mi ser es ¡Sobermia! Yo soy el admirable Rey Mono También conocido como el santo de todos los cielos Aunque algunos sepidiosos a mis espaldas me dirán ¡Sí, mi afectoso! Y es porque los hombres me odian y me detestan Porque creen que soy un simple animal Y que nunca lograré estar a sus alturas Sin embargo He demostrado que esto No es así Hace miles de años nací yo de una ropa sagrada en la cima de la montaña más alta de la tierra Gracias a la suma de los cuatro elementos poseo yo una gran inteligencia La inteligencia, raciocinio y el poder de la transformación He construido mi reino junto a millones de monitos en la paradisíaca montaña de Huacoyan Y desde entonces nunca ha habido un reino más próspero y alegre Preocupado por mis grandes poderíos de dominio Los dioses de los hombres intentaron sobornarme ofreciéndome un cargo en el templo celestial ¿Sí? ¿Quieren saber cuál era el cargo? El secretario general de la administración de los caballos ¡Ah! Administración de los caballos ¡Ah! 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 ¡No! ¡No se puede desprezar un rey de esta manera! ¡Malditos dioses de los hombres! ¡Para sus desgracias estoy nuevamente aquí! ¡En el templo celestial! ¡Dispuestos a darles una venganza terrible! ¡Ea! 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 ¡Oh! ¡Pero qué miedo! ¡Ah! 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 ¡Qué putas! ¡Mamajeres! ¡Llllll! ¡Lllll Layla conflicto сл Finlandia! ¡LllLl! ¡Qué raro! ¡Lllflf! ¡Lll! ¿Semejante bien no ha salido ningún invitado? Jajajaja ¡Vamos por acá, chicas! ¿Alguien está llegando? Mejor, nos contra acá 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 Por acá vamos ¡Ya estamos listas! ¡Adelante! Ll quanto! Les digo, chicas, que es un lugar maravilloso ¿Estás segura? La última vez que se nos han rastrado con él No, no Es un spa privado en el medio de la naturaleza Es hermoso Chicas, aquí hay algo extraño ¿Cómo? Yo había puesto 10 grafales de esta vida Y ahora solo estoy contando 6 ¿He sido yo o he contado mal? No, seguramente contaste mal, querida, en este salón principal Está prohibida la entrada de todo Dios Sin excepción Ni una mosca puede entrar acá, Elena Exacto Creo que está todo listo ¿Está la lista de invitados? A ver, sí ¿Están todos los frutos? Todos los frutos ¿Los manteles listos? Perfecto Entonces, ahora sí ¿Están listos como para que vayan viniendo? ¡Hola, muchachas! ¡Ay! Ya están aquí No, no pueden estar aquí Debe ser un grado que se filtró Todavía no tenemos salón Eh, buenas tardes Bienvenido a la fiesta del cielo Disculpe, ¿usted está perdido? Eh, sí, sí Ah, me lo imagino Entonces, debe acompañarnos al salón contiguo Donde todavía están esperando los demás invitados ¿No hemos dado el salón? Así que la fiesta igual del cielo Claro Mira qué bonito Muy bien Así que empieza por acá ¿A dónde? ¿A dónde, a dónde le llegan? Rosita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Prosita! ¡Prosita! Y díganme, ¿quién organiza esta fiesta? Ay, cómo se nota que usted no es de por acá. Todos los años la Madre Altísima le ofrece a los dioses un banquete como el que ve ahí. Y además de las condecoraciones anuales, se le entregará a cada dios un turano de la eternidad para asegurar así su condición de inmortalidad, ¿me entiende? Ay, sí, estaban deliciosos los melocotones. ¡Ah! Así no es. Él se cambió los duranos. No fui yo que conté mal. Pero, epa, epa, ¿por qué tanto alboroto? ¿No dijiste que los duranos son para los invitados? Sí, sí, claro, pero es un turano por persona. ¿Usted cuánto se comió? Eh, unos cuatro, sí. ¡Ah! ¡Ay, por duda! No puedo creer. Ahora, ¿cuánto lo dios en la semana que nací en el futuro? No sé quién lo es. Es terrible. Por favor, chicas, traigan su amigo a la lista de invitados. Quiero saber si este señor está en ella. A ver, aquí está. A ver. Ah. Dígame, ¿cómo dijo que era su nombre? El santo de todos los cielos. A ver. El santo de todos los cielos no está. ¿Otro nombre? Eh, fíjese como el rey mono de Juan Moyán. ¿Mono? Sí. La verdad que el mono no me suena, pero vamos a seguir buscando. El rey tigre, el regador. No, tampoco está con ese nombre. ¿Otro nombre? Eh, el secretario general de la administración de los caballos. Secretario de caballos. No, 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 no. Yo tengo acá la lista de todos los animales sagrados. El secretario de caballos es un cargo que no existe. Otro nombre. Ni siquiera se me ha visto a azúcar. Ay, pero ¿qué no? No hay nada con la palabra simio. Y mucho menos amistoso. Claro. Ay, no puede ser. No puede ser. Malditos dioses de los hombres. No me invitaron. Ay, si me buscan me van a encontrar. Malditos dioses de los hombres. Ay, me estamos viendo todo. 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 Ya, me estamos viendo todo. Ya, 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 ya. Ay, vamos. Ay, ay. Ay. Busturán no por persona. Me parece que este año se vayan a quedar sin el postre. Y ya. Ay, me está pasando aquí. ¿Qué es todo este alboroto? Acá en el cielo. ¿Dónde se vio? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué? Masha, masha. Que veo un mono palunciando como si fuera una persona. Más buen tiempo, gran tulor. ¿No sabes por quién estás hablando? Sí, lo sé muy bien. Es más, los doy viendo con mis propios ojos. ¡Un cine apestoso! ¡Ja, ja, ja! Me gusta. Porque en cuanto más grandote, más ruidos hacen al caer. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dices? Ya verás, mono pestilente. ¡Tigre blanco! ¡Dragón azul! ¡Sí! ¡Atrápenlo! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Aquí! 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 ¡Ah! 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 Tener dos caras no te hace marquisto. ¡Dí perdón, papi! ¡Ay! ¡Nunca muro! ¡Ah! ¿Nunca? ¡Ay! Ay, ¿está bien? Perdón, papi. ¿Cómo dije? Ay, dije, perdón, papi, perdón, papi, perdón, papi. ¡Suéltalo! ¡Séganos! ¡Atrámenlo! ¡Séganos! ¡Enquero vamos a odan, papi! ¡Séganos! Àsingér見て! Te disciplines delollen. ¡Hasta la toma! ¡Hasta la toma! ¡ historically Dangtate, pensasees� assim! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡¿Qué?! ¡Se te casó el pañal! ¡Insolente! ¡No me pertenece! Así que me aplaudan a los infantes, ¿eh? ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? Pues traigan el tamaño que quieran, porque hoy el santo de los cielos no va a dejar. ¡Dísele con cabeza! ¡Esos son venenos! ¡Soltáronos! ¡Sí! ¡Atrápan el muro! ¡Sí! ¡Ay, ya! ¡Ay, no! ¡Viedo! ¡Soltáronos! ¡Oh, ya! ¡Ay, eh, yo! ¡Volta! ¡Chulia! ¡Gracias! ¡Gracias! Me sorprendes, pollo. No sabía que eras tan poderoso. Espérame, que hay dos por dos. No te vayas, loca. Aquí te espero. ¡Ahora, Masabe! ¡Ay, te voy a hacer con el miceso de mano! ¡No vengo que sucio, idiota! ¡Aaah! ¡Ni-ya! ¡Oaah! ¡Oh! ¡Oaah! ¡Oh! ¡No! ¡Naah! ¡Naah! ¡Cállate! ¡No te escondas! Me parece que con esto tengo una transformación. ¿Dónde te metiste? ¿Qué es esto? ¿Dónde se habrá visto un templo con cola? Se cree que soy tonto. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Corre! ¿Cómo es posible? ¿Qué? ¿Verdad? Sí. ¿Déjame al mono a mí? ¡No! ¡A mí! ¿Qué dice chiquitito? ¡Cásate! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Bazán! ¡Panos! ¡Tanos! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Dónde estás, monocomarde? ¿No te atreves a pelear conmigo, eh? ¡Yo lo sabía! ¡Él es un monocomar! ¡Mai! ¡Ya verás! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡El monocomar se volvió loco! ¡Él el reino de los cielos! ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No! ¡Ah, ah, ah! Voy a... ¡Ele darte para acá! ¡Detente! ¡Detente ya! Yo soy Sakyamuni, aunque la gente me conoce simplemente como Buda. Y que me des una paliza dos a pie. No me gusta la violencia, prefiero resolver las cosas con sabiduría. Pues entonces, usa tu sabiduría y dile a todos esos cabezas de chorrito que me proclamen Rey de Reyes, Dios de Dioses. Pero para ser considerado Dios de Dioses, ¿no deberías acaso poder vencernos a todos? ¿No dice que le gane a todo el mundo? Solamente me falta pegarle a ese viejo sobo del Emperador Celestial. ¡Oye, mira, maestro! ¡Por favor, haz algo ya! Hagamos una apuesta. Te desafío con una apuesta. A ver, dime. Te reto a que eres incapaz de hacerte pequeñito a ver en la mano. ¡Ay, Buda! ¿No sabes que puedo lograr 72 transformaciones? ¿Qué? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¡Ah! ¿Puedo viajar a millones de kilómetros de distancia? Bien, inténtalo. Está bien, pero cuando vuelva te voy a hacer un chichón en tu cabeza pelada. ¿Qué? ¡Buda! ¡Ven a buscarme a este conflicto al mundo! Realmente no sale de lo que estoy capaz de hacer. ¡Ah! 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 ¡Buda! Voy a dejar una firma. Como que he estado aquí. ¡El Santo de todos los cielos! ¡Ha estado aquí! Y esto también. ¡Shh! ¡Ellora! ¡Ven a buscarme! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja! ¿Viste? ¡Volví! ¡Ahora sí! Ten y dile a todos esos cabezas de chorrito que me proclamen Rey de Reyes, ¡Dios de Dioses! Lamento decirte que has perdido la apuesta. ¿Cómo? ¿No diste que viajé a millones de kilómetros de distancia y volví? Pues nunca has salido de la palma de mi hermano. Mira, ¿acaso no es esta tu firma? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Maldito Buda! ¡Hiciste trampa! ¡Hiciste trampa! ¡Uf! ¡Cómo apesta mis demonios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!